Hola, amiguitos. Hola. ¿Cómo están en casa? Muy bien, gracias. Hola, niño. Buen día. ¿Cómo están hoy? Bien. Hola, Clint. ¿Cómo estás? ¿Yo? Muy bien. Voy a comprar un regalo para mi mamá. Me alegra mucho, Clint. ¿Y qué le vas a regalar? No sé. Algo de comer. Como unas rosas, por ejemplo. Clint, las rosas no se comen. Pues a mi mamá le gustan mucho porque es una burrita muy querida. Oye, ¿con qué letra empiezan las palabras regalo y rosas? Regalo y rosas se escriben con la letra R. Así se escribe en mayúscula. R. Y así en minúscula. R. R mayúscula. R minúscula. Niños, ¿cómo he dicho que se llama la letra? R. Se llama R. Y esta, ¿qué R es? R mayúscula. Y esta otra R, ¿cómo se llama? R minúscula. Niños, ¿quieren aprender un poco acerca del uso de la letra R? Sí, claro que sí. Para usar la letra R, solo tienen que combinarla con las vocales. Les recuerdo que son cinco. A, E, E, I, O, U. Ahora veamos las principales sílabas que se hacen con la R. La R con la A se dice Rá. Rá. La R con la E se dice Ré. Ré. La R con la O se dice Ró. Ró. Lo ves, Klin, son cinco, una con cada vocal. Rá, Ré, Rí, Ró, Rú. Rá, Ré, Rí, Ró, Rú. Muy fácil. Así es, Klin. Niños, ¿ya aprendieron las sílabas de la R? Repitan por favor después de la campana. Rá. Ré. Rí. Ró. Rú. Klin, niños. Hay algo muy importante que tienen que saber acerca de la letra R. La letra R tiene dos sonidos diferentes según dónde se ubique dentro de la palabra y qué letras tenga a su lado. Cuando la letra R está al comienzo de una palabra siempre suena R. R. Ya que estamos en el parque juguemos. ¿Quién encontrará más cosas cuyos nombres empiecen por R? ¿Están listos? Sí, 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 yo me lo sé, yo me lo sé. Entonces, vamos allá. Radio. Regalo. Río. Robot. Rojito. Rojito. Rana. Reina. Risa. Rosa. Rueda. 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 Muy buen trabajo. R. Rábano. Repitan por favor. Rábano. Muy bien. Ahora ya sabemos cómo se escribe y cómo suena la letra R cuando está al comienzo de una palabra. La letra R también suena R cuando está al lado de otras consonantes o al final de la palabra. Para que lo vean mejor, yo pondré en color rojo la letra R en los siguientes ejemplos. Certo. Pintar. Cortar. Leer. La R también suena. R cuando está en medio de dos vocales, solo si se escribe dos veces, así. Como en las siguientes palabras. Perra. Perra se escribe con R. Pero como está en medio de dos vocales, la E y la A, la ponemos doble para que suene R. Perra. Repitan por favor. Perra. Observen estos ejemplos y díganme cómo se llaman las cosas. Yo pondré en color rojo la letra R. Correr. 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 Ferrocarril. Barril. Burro. Si solo le ponemos una R, por estar en medio de dos vocales, ya no dirá perra. Dirá perra. Con R doble, perra. Con R sencilla, perra. Niños, como pueden ver en este caso, cambia el sonido de la R. Ahora es mucho más suave y corto. Otras palabras que tienen una R suavecita son... Faro. Mora. Mora. Araña. Cara. Corazón. 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 No se preocupen. Poco a poco y con algo de práctica sabrán cómo escribir la letra R. ¿Qué tal si repasamos un poco lo aprendido hasta el momento? Corazón. 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 La R con la E se dice RE. La R con la I se dice RI. La R con la O se dice RO. La R con la U se dice RU. ¿Lo ves, Klin? Son cinco, una con cada vocal. RA, RE, RI, RO, RU. RA, RE, RI, RO, RU. ¡Muy fácil! Así es, Klin. Niños, ¿ya aprendieron las sílabas de la R? Repitan por favor después de la campana. RA, RE, RI, RO, RU. Ahora, unas palabras de repaso. ¿Están listos? Sí, claro que sí. RADIO REGALO RADIO RIO RIO RADIO ROBOT RIO 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 Leer, zorro, correr, perrocarril, barril, burro, perra, faro, mora, araña, cara, corazón, y oro. ¡Clin, niños! Hemos hecho un trabajo fantástico con la letra R. Recuerden que con R hay muchas más palabras. Solo tienen que estar atentos y poco a poco aprenderán todos los trucos para leer y escribir como los mejores. Hasta pronto amiguitos. Adiós. Adiós. Si te ha gustado este vídeo no te olvides de suscribirte para que no te pierdas ninguna novedad. Y por supuesto ya sabes que puedes hacer comentarios, regalarnos un pulgar arriba y descargar totalmente gratis el recurso didáctico, disponible en el primer comentario. Hasta pronto amiguitos. Adiós. 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 Adiós.